O sea, hay una relación entre el régimen de Maduro y el Tren Aragua. Por eso Maduro dice, no hay el Tren Aragua, y aquí también el ministro de Gobierno dice, no hay el Tren Aragua. ¿Estarán los miembros del Tren Aragua operando en Bolivia? No haciendo asaltos, porque los que agarraron eran unos perejiles, unos de última línea. No, te hablo de la cúpula, te hablo del narcotráfico en grande, en grande. ¿Estarán operando acá? Esa es la interrogante, y eso es lo que el ministro de Gobierno y Arce deberían responder. Esto es Cabildeo Digital. ¿Hay novedades sobre el Tren de Aragua? ¿Existe o no existe a Maduro? Mira, Cacho, hoy día espero poder publicar, espero me dé el tiempo, unas cinco o seis notas para responder a esa pregunta. ¿Existe el Tren de Aragua? ¿El régimen de Maduro dice no? Y inmediatamente el ministro del Gobierno de Bolivia dice no, aunque había encontrado a tres bandidos días antes. Bueno, Boric, el presidente de Chile, está absolutamente indignado por esta negación y por este bloqueo a colaborar en la detención de los criminales venezolanos que han salido de su país y se han instalado en todos los países suramericanos. No creo que Bolivia sea una excepción. Bueno, la historia es muy, muy interesante porque el cabecilla, te doy algunos flashes simplemente, la historia hay que leerla y como te digo, haré todo lo posible para que dentro de unas horas esté ya en Cabildeo Digital. Bueno, hay una periodista que se llama Rona Rizguez, o Rizguez, Rona, una periodista de investigación de primera línea venezolana. Cacho, ella publica un libro en mayo del año pasado que se llama El Tren de Aragua, la banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. Y ella devela que en la cárcel de Tocorón, donde está este chico que se llama, que le apodan niño porque empezó muy joven, empezó a los 16 años a ser un criminal, le dicen el niño, el niño guerrero, se llama Héctor, Héctor Guerrero. El niño guerrero había tomado esta cárcel, que es un edificio de seis pisos. Y esta periodista, Macanuda, entra a la cárcel con motivo de visitar a otro, en fin, y descubre lo siguiente. Primero, que el capo de este tren de Aragua tenía para él solo un piso, una planta del edificio. Que ahí adentro, al margen de los reos comunes, famélicos, hambrientos, en fin, era un búnker desde donde se daban órdenes y se organizaba el crimen en toda América Latina, no solamente en Venezuela. que era una cárcel, es decir, las mexicanas del Chapo Guzmán y eso quedaron en nada, quedaron en nada. Esta cárcel tenía piscina, tenía discoteca, tenía cajero automático, ¿qué tal esa? Tenía un jardín infantil porque tenían los niños ahí, ¿no? Y tenía un zoológico con jaguares, avestruces. Es que tú no puedes creer. Y lo que no se puede creer es que el libro se publica en mayo y el régimen de Maduro demora cuatro meses para hacer un operativo. Como comprenderás en una dictadura, no hay nada que ocurra en ese territorio que no sepa el dictador. Era imposible que el régimen no supiera qué pasaba en la cárcel de Tocorón. Imposible. Eso fue coordinado. Y la prueba de que trabajaban juntos es que demora cuatro meses. Le dan cuatro meses para que Héctor Guerrero, el niño Guerrero, escape. Y cuando Maduro organiza un operativo con 11.000 personas, con 11.000 policías, entran con prensa internacional, bueno, por supuesto, Guerrero ya no está. Habían hecho unos túneles maravillosos y salieron y bueno, y no se sabe dónde está. Desde septiembre del año pasado, no se sabe dónde está. Guerrero no solo se escapó esta vez en septiembre, ya había estado preso el 12, 2012. Pero el 2012 salió por la puerta grande, ¿no? Pagó a lo que llamamos al gobernador y se fue. El 2013 lo recapturan y desde el 2013 está en la cárcel y convierte en esa cárcel, en vez de cárcel, en un búnker donde él está protegido. Donde él, además, le cobraba alquiler a cada reo que entraba 15 dólares, que es un montón de plata, 15 dólares, por lo que los presos comunes tenían que ordenar a la familia que vayan a robar, que vayan a hacer algo, porque no tenían que pagar el alquiler al bandido este. Bueno, hay un montón de historias alrededor de esto. Esta periodista dice que esta banda tiene una cartera de 20 tipos de delincuencia, narcotráfico, controlan una mina de oro en Venezuela, con eso lavan el narcotráfico, trata de mujeres, prostitución, 20 tipos de delincuencia. Que ellos organizan y controlan. No en Venezuela, de Venezuela a Chile. Pasando por todo. Coordinan con el PSC brasileño. Bueno, todo lo que te puedas imaginar. Bueno, entre las notas que estuve revisando, encontré uno, y con esto termino porque se está haciendo largo, cachito. Bueno, resulta que hay una nota, dice, las cinco mujeres más buscadas en América Latina. Y encuentro entre las cinco el nombre de la mujer de Guerrero, que es una mujer mayor que él, que se llama, déjame ver, se llama Wendy, Wendy Ríos, la Rosita, una actriz protagonista de algunas telenovelas en Venezuela. Y la acusan en el 2012 de haberle favorecido la salida. Ella niega. Tiene un hijo, no se sabe si es de Guerrero. Bueno, está buscada, y por lo tanto desde el 12 desaparecida. Y dice la nota, porque esta es una nota de las cinco más buscadas, con las fotos de Interpol. Interpol pone las fotos de las cinco más buscadas y quiénes son, etc. Y en el detalle dice que esta mujer, Wendy Ríos, estuvo en Bolivia el año 2012. Y que en Bolivia, en Bolivia se presentó a la policía. Y que la policía no la detuvo. Lo que no sé es si el 2012 ya estaba buscada por Interpol. Pero resulta que la buscan en Venezuela y aparece en Bolivia. Esto me hace pensar que la búsqueda de Guerrero tendría que también desarrollarse en Bolivia. Pero yo me sonrío porque la fiscalía chilena ha establecido que el asesinato de un militar venezolano en Chile es un hecho político y que fue una orden de Maduro. Coordinado, los que han ejecutado este asesinato son los del tren Aragua. O sea, hay una relación entre el régimen de Maduro y el tren Aragua. Por eso Maduro dice no hay el tren Aragua y aquí también el ministro de gobierno dice no hay el tren Aragua. Estarán los miembros del tren Aragua operando en Bolivia no haciendo asaltos porque los que agarraron eran unos unos perejiles, unos de última línea. No, te hablo de la cúpula, te hablo del narcotráfico en grande, en grande. ¿Estarán operando acá? Esa es la interrogante y eso es lo que el ministro de gobierno y Arce deberían responder. Es muy revelador lo que estás mencionando, Amalia, y para complementar, espero, y sé que en el ministerio del gobierno nos llevan el apunte, hay que pedirle al ministro del gobierno que mande a comprar el libro de la periodista venezolana que has mencionado para que se censure de que sí existe el tren de Aragua. ¿Qué más? Es una organización criminal que nació de un sindicato inofensivo en la construcción ferroviaria en una localidad que se llama Aragua, que está en el centro, entre el centro y el norte de Venezuela. La pregunta es ¿por qué esta deliberada decisión de hacer que no exista o decir que no existe el tren de Aragua? ¿Por qué? Si hay evidencia, si hay registro, si hay un libro, si la señora pareja del niño guerrero estuvo en Bolivia en 2012, ¿por qué? ¿Por qué hay esta decisión de que no exista discursivamente el tren de Aragua? Eso tienen que responder las autoridades porque no solamente se le hace el ridículo, señor ministro, siguiendo la línea discursiva de Venezuela, sino que ponen peligro al conjunto de la sociedad porque pueden estar operando acá con temas de narcotráfico, temas de trata de personas, tráfico de oro, tráfico de armas, están poniendo en riesgo a la sociedad. No solamente es hacer el ridículo siguiendo una línea de discurso. Así que vamos a estar siguiendo este tema y yo espero con ansias a María, como me imagino el conjunto de los amigos que nos observan, la publicación de estas notas que me imagino van a ser tremendamente revelables. No son notas mías, ojo, es la reproducción de investigaciones que otros colegas y especialmente la BBC han hecho. aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. de la antigüedad de la cabeza y y la la de la y la Gracias por ver el video.